DJ Leandro Rivas, DJ Tito Jones, Venta Rodríguez. En una esquina me la vi, la vi bailando sola en la pared. Y rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro, yo no Juan también. Yo vine y me pegué. Estaba fronteando y consumí, ni me mataba. Parece que eso ya le gusta y eso se le ve. Y hablando claro, yo no Juan también. Yo vine y me pegué. Y no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. No fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué. No fui malo loco. DJ Tito Jones. DJ Leandro Rivas. WEPA! 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 Y hablando claro, yo no es fan también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y consumí Ni mini mataba Parece que eso ya le gusta Y eso se le ve Y hablando claro, yo no es fan también Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Y mente maquinea Y no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y no fui malo loco DJ Vito Jones DJ Lila Kumbach Y no fui malo loco, bien loco, bien loco Y no fui malo loco, bien loco, bien loco Yo vine y no fui malo loco, bien 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 Gracias por ver el video